Aviso, el siguiente video es la aplicación A, opto para toda la familia. Su tipo de contenido es dibujos. La estrella de logos de Cinecana. Hola mi, YouTube. Estamos en un nuevo video para el canal. Y esto es el estrella de logos en dibujos. Así que comencemos. Un momento. Antes de empezar, les pido que se estima un rey congelada. Así que comencemos. Y con esto de 1915, lo conseguía un diángulo que estaba azul y rojo. Este, como la cinta de películas. Esto era lo mío y otro mito. Solo que los diángulos fueron removidos. Y un círculo. Una C. Y abajo Cinecana. Abajo. Esto era lo mío. Solo que el círculo se puso de color. Blanco. Lo que se hacía. Una C. Y la palabra. Abajo Cinecana. Este enero. Hasta septiembre. 2018. Lo que se hacía. Una C. Estaba de color naranja. Y la palabra C. Estaba de color naranja. Y la palabra C. Estaba muy blanca. Abajo Cinecana en el azul. Así que. Gracias por este video. No olvides. Un like. Y congelar a tus amigos. Bueno. Hasta luego. Esto es un video. Lo que se llama la historia. Es. El Bumet.